De tu vicio, mami, el piso de tus labios sombra poqués sombra poqués sombra poqués todo el mundo con las manos para arriba, arriba, arriba si, que rico, rico ahí que buena nye ¡A ver todas las chicas bellas! ¡La vueltecita! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Sí! ¡Y como dice! ¡Y una de las guías para los esposos! Ay, no me importa si eres una perdida Si debes y burlas, esa es su vida Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Dice por ahí que tu amor me lo da malo Que más no me lo alcanzo, eres please Ay, no me importa Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio de tus labios